¡Buenísimas amigos! Bienvenidos al Modo Manager de FIFA 14. En esta ocasión nos estamos jugando el Campeonato Chileno con el Colo-Colo, así que bienvenidos, que lo disfruten. En este Modo Manager de FIFA 14 administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador y cuarto por sus amonestaciones, es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas. Invitados entonces a disfrutar de este gameplay del Modo Entrenador de FIFA 14. Aquí estoy con partida del Campeonato Nacional de Chile. Así es, Manolo, vamos a ver qué hacen estos chavales en este encuentro. Tenemos hoy a los Rangers de Talca, que se enfrentará al Colo-Colo. ¿Algún comentario, Paco, sobre el equipo visitante? A pesar de estar casi a final de temporada, estos chicos parecen tener pilas nuevas. Los veo en una excelente forma física y por ello están cosechando victoria tras victoria sin parar. Están hechos unos fenómenos. La lluvia ha hecho acto de presencia en esta ciudad. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora hay expectación Bulle en el estadio cuando comienza el partido. ¡Gracias! 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 Tiene una relación, anticipación, por el jugador. ¡Suazo! El niño levanta juguandevin, se pinta fuera de el juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Por Beganay. Disputa la posesión. Suazo. Fierro. Por ahí se marcha. Tendrá que sacar el portero. ¡Señor! 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 Silva. Suazo. Se marchará por el fondo Saque de puerta Ahí puede haber una oportunidad ¡Borda Ganay! ¡Borda Ganay! ¡Borda Ganay! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Será para el portero! Tiene que forzarse al máximo para defender ese tiro ¡Atención! ¡Que su posición empieza a ser peligrosa! No es que haya sido un ejemplo de frialdad pero al menos ha logrado despejar El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él ¡Olivi! El balón queda suelto, lo pierde La amenaza de la amarilla está en el aire Cartulina roja El equipo se las va a tener que apañar sin él El resto del partido ¡Silva! ¡Flores! Olivi Corra Garay Barroso Hay alguien una pequeña tarascada Podría sacar tarjeta Cartulina roja No hay duda Los suplentes locales calientan en la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio Mira Antonito, ahí tienes el cambio En estos momentos Manolo salta al campo para dar energías renovadas a su equipo Silva El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio Le están presionando Cierro El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero Una primera parte como Antonio Ruiz Muy muy caliente Hacentado, muy marcada por algunos incidentes Que el árbitro ha decidido castigar sin miramientos Ahora con menos jugadores en el campo Da comienzo la segunda parte Que esperemos que sea más entretenida que los primeros 45 minutos Sí, por favor, los primeros 45 minutos han sido insufribles Espero que alguien consiga marcar un gol pronto que le dé vidilla al partido ¡Gracias! 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 No consiguen encadenar tres fases seguidas Sacarán de puerta Silva Cierra Han perdido la posición Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón Recuperarlo lo antes posible Cierra Puede haber peligro en esa jugada El centro es buenísimo Un compañero se abre y puede recibir Gol, 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 gol Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico Se oye el suspiro de alivio, Paco No sorprendió a todos con ese complicado disparo, pero lo ha hecho francamente bien Ahí está el técnico local, ya ordenado, despojarse del chándal a varios jugadores Y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio Silva, Suazo Silva Pierde la posición y el balón queda suelto Vaya jugada, podría ser peligrosa Pero nada que pude ir dentro Gol, 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 gol Ese gol les vale el empate, qué bien lo han hecho Gol ha luchado mucho para lograr el tanto del empate, pero tener un hombre menos Debieron tenerse ya lo peor Manolo cuando le sacaron aquella tarjeta roja Pero se han rehecho a lo grande Empate, aún no se restablece el empate en el luminoso Menuda calidad Suazo Mal momento para centrar, dadas las circunstancias Le sale al paso para intentar robar El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato La prueba fortuna Detiene el esférico y evita que el rival se ponga por delante A estas alturas del partido se me antoja una parada clave Esta gran parada evita que se deshaga el empate Todavía puede ganar cualquiera La balanza del partido puede cantarse para cualquier lado El colegiado pita falta y podría sacar tarjeta Creo que el árbitro tiene que reafirmar su autoridad No le conviene que el partido se le va a llevar las manos El técnico no se conforma con el empate Como debe ser y busca un revulsivo En estos partidos Manolo Un par de piernas frescas pueden romper el equilibrio ¿Qué pone la pizarrita a revés? Dos minutitos de descuento ¡Qué gran intento! El archero no ha podido agraparla Entrega de cabeza La ocasión está ahí Suazo Termina el partido en estos mismos instantes Bueno, el marcador ha terminado empatado Pero yo diría que uno de los dos equipos Se ha mostrado mucho más ambicioso La posición ha sido suya Y tendrían que haber generado más peligro Pero los partidos se deciden con goles Bueno, pues ha sido un partido excelente Manolo Lama les da las buenas noches Y que ustedes descansen bien En este modo manager de FIFA 14 administraremos el equipo tanto frente a los medios Concediendo ruedas de prensa Como financieramente haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios Saltarán al campo de juego Primero por su habilidad Segundo por su estado físico Tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador Y cuarto por sus amonestaciones Es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas Saludos a todos los que se han acompañado en la vida ¡Gracias! Saludos a todos los que se han acompañado en la vida ¿Qué es eso? ¡Gracias! Gracias por ver el video